Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en la novedad de Frafilter, en este video veremos las 30 mejores equipaciones que hay para usar en FIFA 20. Antes de comenzar unas cosas muy rápido, primero como muchos saben que han visto videos de top equipaciones de FIFA 19, de FIFA 18, FIFA 17, yo no me pongo a hablar con las equipaciones pero ahorita tengo que decir unas cosas, primero la numeración no tiene importancia alguna, la segunda es que faltan equipaciones, si lo van a notar, a lo mejor van a decir no falta de tal equipo de la Premier, de la Bundesliga, pero es que para mí este FIFA han sacado unas equipaciones, todos los equipos brutales, equipaciones da para 3 videos y es lo que voy a hacer, voy a hacer parte 2 y parte 3, ya tengo una lista de como 80 equipaciones, solo me faltan unas 10 y si tú crees que hay una que falta sí o sí, y que debe de estar sí o sí en la parte 2, en la parte 3, déjamelo abajo en los comentarios y como ya dije, la numeración no tiene nada, nada de importancia, igual este top 30 que tiene muy buenas jerseys y pues los dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!